¡Gracias! 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 Hasta ayer Era mágico el viento y la lluvia en el tejado Despertando a tu lado Acariciándote Pero hoy que te he visto con ella Abrazados y besándose He sentido un brutal golpe bajo Me quedé sin aliento maldiciéndote Golpe bajo y sin motivo Inexocada sin esperar al corazón Golpe bajo en el vientre Hiriendo a mis sentimientos sin razón Justo cuando más necesitaba Apoyar mi vida en tu espalda Tú me empujas al abismo Asestándome Golpe bajo, donde sabe Duele más Golpe bajo, sin motivo Inexocada sin esperar al corazón Golpe bajo en el vientre Hiriendo a mis sentimientos sin razón Justo cuando más necesitaba Apoyar mi vida en tu espalda Tú me empujas al abismo Asestándome Golpe bajo, donde sabe Duele más Golpe bajo Golpe bajo, donde sabe ¡Gracias por ver! po Gracias.